¿Qué cuerto de Joy? ¿Qué coño le dices? ¿Quién es Joy? Hola, niña. ¿Ustedes son en el ático? El gato. ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Por qué hay un gato? ¿Qué hacía aquí el asesino? 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 ¡Mira eso! ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Qué hacía aquí el asesino? El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Gracias por tu ayuda. A ver si te voy a plantearme una llave y escuchar que una llave es la más estúpida. No preguntas qué es la que suena. Conozco esa casa. Yo no. No tengo ni idea. ¿Aquí? Ahí está. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. No. El asesino. Sí. ¡Suscríbete! ¿Cómo se supone que pasa eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía. Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Joy, cuéntale lo descubierto. Tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista sobre esa vieja mansión que vimos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré. Eesino es fulfill nada más. Porque el asesino se oltario se ojo de la leche ¿Por qué hay tantos escondrijos si no hay enemigos por estos lados? Esta debería ser la última ubicación, no creo que vuelva a la iglesia ¿Por qué hay tantos escondidos? ¿Ahora qué hay gente?! ¿Por qué hay tantos escondidos? ¿Por qué hay tantos escondidos? Se dice que en su día este era un museo muy interesante Aunque ahora no es más que un caserón en ruinas lleno de ratas y rumores No mandarías a un lugar así ni a tu peor enemigo ¿La verdad? Vale, aquí está, la casa del juicio La verdad Quizá este lugar no esté tan abandonado después de todo Qué emoción Qué poco me gusta tener razón Pero él no cogió a nadie Yo ya está y ya no queda ninguna viva Bueno, la madre La madre sigue viva Por favor no me digan Por favor que sea el cura o algo así que no se va a exterior Piles perpento entre este mundo y el otro Que cosecha el más indistinción Más tubo daña, destroza esto Y esto otro Habrás de morir por tu ruin traición Que no le quepa duda al hombre impuro que acoge a una bruja bajo su techo Pues ella lo embauca con un conjuro y no haya la salvación por lo que ha hecho Para liberaros de todo pecado se necesita virtud y talento Debéis proceder con sumo cuidado ya que se nos juzga en todo momento Dios mío ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Pintura fresca, es reciente La bruja que huyó del nido materno De madre bruja Aún por dar caza Conocerá hoy el descanso eterno Como lo harán todas las de su raza No, es sobre Joy Esto me recuerda al centro del campanero Debería inspeccionarlo Debería inspeccionarlo ¿Qué? Si no te lo hagas Lo harán todas las de su raza La bruja que huyó del nido materno Lo harán todas las de su raza ¿Qué? ¿Cuál fue el caos? El demonio me obligó. El alcalde de Studer se declara antes de ser acusado de cometer una serie de brutales asesinatos. Espera, espera. Crímenes similares. Varios asesinos a lo largo de los años. ¿Se trata de imitadores? ¿Una conspiración? ¿Qué más has escondido en esta casa, cabrón? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me deja? ¡Suscríbete! 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 Creo que si no va a dar caso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No dijo algo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué habría que enjaular a alguien que ya está encerrada en una celda? ¿Catre? Tiene pinta de ser incluso más incómoda que las camas que me tocaron a mí en la cárcel. Hombre. Hay colchón. Ok, tenemos 5 de 7. No veo más. Tampoco. No, no. No, no, no. No, no... Ya, no, no. Ok. Ok, ahora... Ah... Wait, 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 what? 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 Oh... Pues... Al final... Troes tenía razón. ¿A las seis de la mañana sales? Interesante. Vale, esto es... Más complicado de lo que creí. Central, ¿ha fichado Rex? Estaba trasladando a una sospechosa a la comisaría y no contesta a la radio. Tampoco responde al teléfono. No, no ha fichado. Le informaremos si lo hace. He perdido. Mierda, si Rex ha desaparecido. Tiene las horas contadas. ¿A dónde te has ido? Ah, mierda. Te resté y la verdad es que es sumarte, ¿no? Es verdad, es a las... Es a las diez... No, aquí son las cuatro. ¿A dónde se llevaría Abigail a Joe hoy? ¿En serio es Abigail? ¿En serio es Abigail? ¿En serio es Abigail? ¿Por qué no puedes ir automáticamente? Por favor, que no haya... Más fantasmas. ¿Cómo salgo de aquí? Esta casa sí es... Oh, aquí está. No, pero ahora creo que habrá demonios por la ciudad. Porque ahora sí debería ser el último lugar donde voy. Y por fin usaré los escondites que hay en toda la ciudad. Dejé un montón de... Bueno, un montón. Ahorita se no me acuerdo del caso de la gasolinera, pero es que no podía hacer nada más. Por desgracia, no hemos arrestado a nadie, no hemos identificado a ningún sospechoso. Por eso queremos animar a los habilidades de sala y ponerse en contacto con la policía si pueden hacer información regalada sobre el caso. Necesitamos la colaboración ciudadana. Ya, pero igual... Mucho burrito. ¡Ja! ¿Esto estaba en español? ¿Siempre? Qué hambre. Nadie merece morir asesinado. Y menos aún a manos de un psicópata que se justifica con alguna razón moral. Eso solo lo hace más perverso. No. No. Salva a Joy. ¿Estoy ciego? ¿Qué? ¿Qué? No puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Ah, sí tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Y se te ocurra compararme con ella! Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! No lo mates. ¡Arriba! ¡Suéltala! Pero no fue Rex. ¡Abigail, para! Hombre. Qué poder. Maldita sea. ¿Qué estás haciendo? Ahora no. Eras tú. No quería que descubrieras la verdad. ¡Ronald, haz algo! Guau. Aguanta. Voy para allá. No. 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 No." No. 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 Si... No! Esto! Es esto! Que fue lo que dije que era? No! 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 Que... es mi culpa Cual es? Que puede importarle a ella? Vamos a jugar Ya Se acabó, Javi Caín Voy a tener a Javi Caín No, no, no No, así Matame, a ver, ¿cómo lo podría detener? ¿Cómo evito que posea a mi hermano? Yo no puedo poseerlo Y ya no podría poseer a Joy Pero igual no podía poseer No puedo No puedo Poseerla ya no me sirve de nada Ha llegado la hora, Abigail Williams No ¡Flagelo de Salem! ¡Habréis de pagar por vuestros pecados! No puede estar pasando ¿Quieres usar los recuerdos en mi contra? También sé jugar a eso No No Conozco la verdad sobre tu muerte Pero aún no sé nada sobre la mía ¿Verdad? ¿Has usado a Rex para matarme? Rex será alguien muy influyente Alguien muy respetado El agente de la policía a quien todos temen Me mató a mi cuñado ¿Cómo puede haber sido él? El asesino de Rose tenía ojos azules Ah, eso estaba esperando Exacto, quiero saber quién es el de los ojos azules Que hija de la gran puta ¿Y por qué lo mataste? ¿Por qué mataste a Baxter? ¿Y cómo? Al final siempre mato a todos mis peones Pero ¿Cómo matas tú a alguien? No puedes tocar a nadie Ah, mentira Se acaba de ver cómo suicidó a dos policías Suicidados, eh No era una de tus marionetas ¿Por qué tuve que morir? True No Si me habías usado No No puede ser ¿Por eso me tenía miedo? No, yo jamás ¿Cómo pude? Tú me obligaste Te tiene miedo Hostia pues Esto no le resolví a nadie Tú te vienes conmigo ¡Déjame ir! ¡Ana! Oye, pues al final la historia no era tan simple Es buena, eh Pero claro Todos tenemos un lado oscuro A veces es obvio Pero ¿Por qué tenía que...? Con suerte Escondemos nuestro lado oscuro Ante la ley Rex es un asesino Pero la ley no puede verlo todo No como Joy Y ella nunca lo acusaría Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas Desde luego Yo a su edad no era tan buena persona Pero... ¿Quién va a ser culpada? La chica merece ser perdonada Se lo ha ganado Se lo ha ganado No hay un puñado de delitos menores por buscar a su madre Hasta los moris más duros harían la vista gorda ¿Está viva? Sí, está viva El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail El caso no está cerrado oficialmente Pero el tiempo lo cura todo Con suerte Salen seguirá adelante y hallará la paz Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre Lo siento Lo cierto es Que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho Enmienda tus errores Y paga tus deudas Los deudas mueren contigo, eso también dice el banco Los contratos del banco Bueno, de todas las préstamos Fue lo primero que pregunté ¿Qué pasa si me muero? Las deudas mueren contigo Pues nada chavales Grandiosísimo juego De video No, de hecho Esos demonios Siempre podía escapar de ellos Vale, voy a Vuelvo Gracias por ver el video Gracias por ver el video